Bueno, vamos con el temita, porque el temita es tela marinera. Johnny Depp, tela marinera. No, obviamente no me voy a poner a comentar el caso porque no estoy siguiéndolo al pie de la letra, pero sí que es verdad que me ha causado mucha curiosidad el tema moda de este juicio, porque hay temita moda en este juicio. Esta señora, yo llamo señoras a la gente que no me suele caer bien, va vestida igual que él a los juicios. O sea, hay análisis de conducta en el mundo de la moda, igual que lo había en pandemia. En pandemia hablábamos, quedándonos en casa, ¿qué hacíamos? Nos poníamos un chándal, o nos poníamos un vaquero holgado, una sudadera, una camiseta holgada, o sea, en ninguno de los casos te ponías el pantalón pitillo apretado o un súper vestido ajustado, que habrá quién, ¿eh? Habrá quién. Pero lo que buscabas era la comodidad. Esto nos llevaba a preguntarnos si realmente en el fondo tú te estás vistiendo para ti mismo o para la gente. Y es una pregunta, o sea, bastante difícil y bastante conchicha de analizar, porque ¿para quién te estás vistiendo tú? ¿Para ti mismo o para que los demás te vean guapa? Yo no lo sé. O sea, tuve un momento de crisis ahí que no lo sabía, la verdad, porque embutida no me puse en casa, el traje de luces no me lo puse en casa. Entonces, esto nos lleva a esta señora. Obviamente, aparte de los rollos que tengan de lo que ha pasado, sí que creo que es una llamada de atención absolutamente de ella hacia él, que no hacia el juez, porque yo desde fuera lo que veo es que a esta señora se le ha dado la pinza. El caso es que lo que no puede ser es que tú vayas vestida exactamente igual al día siguiente de un tío que en teoría te ha agredido violentamente. O sea, no sé, la única explicación que le veo es una llamada de atención hacia él. Es más, he estado buscando y leyendo que para Johnny Depp es súper importante, o sea, es como un quisquilloso maniático de las abejas. Y esta tía llega a ponerse la abeja. Sí que es cierto que en psicología se habla mucho del efecto espejo, ¿no? De cómo alguien como que intenta agradar a la persona de enfrente, copiando sus actos, sus movimientos o incluso vistiéndose un poco acorde a la situación de esa persona. O sea, un poco, no imitando, pero sí agradando. Esto me llega a pensar que esta señora lo que estaba buscando, la reacción que está buscando en él es empatía. En cuanto a moda se refiere, me parece un análisis y a psicología se refiere, me parece un análisis brutal de pensar de en qué momento alguien se pone a vestirse igual que a tu ex marido que le has acusado de mil millones de cosas. Esto es un poco ambiguo, o sea, no es la ley. Pero es cierto que la moda nos ayuda a entender al que tenemos enfrente. Cuando una mujer se viste, esto ya es psicología pura y dura, cuando una mujer se viste de una forma más llamativa, al final lo que estás buscando es sentirte tu bien. A mí me pasa con el pintalabios rojo. Cuando me quiero empoderar como mujer, no sé por qué, me pinto los labios rojos. Como que aquí estoy yo porque he llegado. Esto ya lo pudimos ver en los años 20 de la mano de Coco Chanel, como ella reivindicaba vistiéndose mucho más masculina, que veníamos de los corsés, de ir súper apretadas con los cancanes y su madre que parió. O sea, ella lo que buscaba era ese empoderamiento femenino y decir no, si tú te pones un pantalón yo también puedo ponérmelo. En este caso no es que crea que sea un empoderamiento, porque no lo creo, pero sí que opino que es una forma clara de llamar la atención de él. Y más viendo que el tío la dijo, no te voy a volver a mirar la cara en tu vida. También he podido leer que llegó a llamarlo viejo y sin estilo. O sea, que dice que el tío no tiene estilo y creo que Johnny Depp en concreto es uno de los actores que más arriesgan al mundo en la moda. O sea, el tío se ha puesto sombreros desde que tiene uso de razón. Cuando estaba con Kate Moss, que por esa época ningún tío llevaba 500.000 anillos, todos los tattoos que tiene, la forma de peinarse, la forma que tiene que ir a una premier, va con un traje y lleva su detalle del pañuelo, su gorro. O sea, es un tío que le da bastante importancia a la moda y que juega mucho con ella. Entonces, ¿en qué momento...? De hecho, en Jack Sparrow llega él al vestuario y es él el que viste a Jack Sparrow. Entonces, ¿en qué momento dices que un tío no tiene estilo, pero acto seguido le copias el estilo? Bueno, pues que no lo sé, ni lo vamos a saber, porque no sé si esta señora me contestará esta pregunta. Amber, ¿qué se te ha pasado por la cabeza para vestirte igual que Johnny Depp? Cuenta, señora, cuenta porque no estoy desintrigada. Aclaro que obviamente todo esto es mis conclusiones. Yo sí que creo que es una llamada la atención. Libres interpretaciones. Aquí estamos para debatir, así que debatan, cuéntenme qué opinan sobre este tema. Porque a mí me sorprendió muchísimo. Gracias. Gracias. Gracias.